Son las más bellas melodías y canciones Cargados de un profundo y auténtico sentimiento Los nuevos herederos del campo folclórico Suma Perú Con la voz de Ronald Rodríguez El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, escogió otro amor Me dejó sin compasión, se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña conmigo Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña conmigo Buscó su destino Se fue Ahora vive Pensando en mí Soñando en nuestro amor Porque el mundo olvidará Ese gran amor Ese amor Que alguna vez Juramos para toda la vida El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, escogió otro amor Me dejó sin compasión, se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña conmigo Ella vive, ella vive como otro amor Pero piensa, sueña conmigo Siempre te recordaremos Nunca te vamos a olvidar Luchito Aguilar, beso En el cielo Y en Espinar, Cusco Para Antonio Aguilar y familia Zapatéadito, zapatéadito Así, así, así ¡Zumac, sumac, sumac, Perú! ¡Zumac, sumac, sumac, Perú! Yo soy Rony